Donald Trump ha invitado al ejército venezolano a aceptar la amnistía y enfrentarse a Nicolás Maduro, a quien el presidente de Estados Unidos ha calificado de marioneta cubana. Trump se ha dirigido a los funcionarios y militares y les ha dicho que se pongan en manos de Guaidó porque con Maduro lo perderán todo. Acompañado de su mujer y ante una multitud entregada en la Universidad Internacional de Miami, en Florida, el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha invitado al ejército de Venezuela a rebelarse contra el presidente Nicolás Maduro, al que ha calificado como marioneta cubana. Trump ha lanzado varios mensajes, sobre todo a los funcionarios y militares que están sosteniendo a Maduro y les ha pedido que acaten las órdenes de Juan Guaidó porque si eligen el camino de Maduro lo perderán todo. Además Trump ha asegurado que quiere una transición pacífica pero todas las opciones están abiertas. El mandatario norteamericano ha emplazado así de nuevo al ejército de Venezuela a permitir la entrada de la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos y sus aliados, pese a la negativa de Maduro a autorizar que cruce la frontera.